Hola amigos, estamos grabando una terapia de biomagnetismo. Aquí tengo a la experta, Thay. ¿Cómo estás, Thay? Muy bien, mi reina, ¿cómo estás? Nada más explícales, ¿qué es la terapia? La terapia de biomagnetismo es una terapia alternativa, donde por medio de imanes vamos a equilibrar el pH del cuerpo. Excelente. Entonces, ahorita lo van a ver cómo funciona. Esta terapia... El cuerpo va a contestar sí o no. El cuerpo solamente contesta sí o no, es un código binario de respuestas en el cuerpo. Lo hacemos por medio de los pies. Aquí está el sí, se acorta la pierna, o se elonga, como lo quieran ver. Y uno está paralelo. Y vamos a empezar a hacer el rastreo con todos los puntos. Es desde la glándula pineal hasta el dedo gordo. Hacemos todos los... Colocamos todos los imanes, dependiendo de la resonancia, y los vamos a ir viendo ahorita. Vamos a colocar los imanes en los puntos en los que nos ha contestado el cuerpo de lluvia. Los dejaremos ahí cierto tiempo. Y listo. La terapia habíamos terminado. Ahora me darían los mismosos. 今 día es unura sonida. Gracias.